Ay, bueno, hola gente, ¿cómo están todos? Espero que estén para el verdadero video culo. Y bueno, sí me sincronicé para que puedan ver esto y entenderlo mejor. Bueno, quería leer nomás esto. Vamos a comenzar con el let's play si estoy bastante enfermo, grabé una mierda amnesia a la cual no pude terminar, que la voy a terminar y como no la terminé, no lo subí porque no lo terminé. Cuando lo subo, cuando lo termine, lo subo todo. Pero bueno, sí estoy enfermo. Pocas veces que la me enfermo porque la verdad no me enfermo mucho, no me vacuno hace años, la verdad. Y yo soy de las pocas personas, por eso no voy a, bueno, no sé si pocas, no sé, pero no voy a hablar de eso, que la vacuna para mí más, bueno, te prepara el cuerpo todo que el otro, pero creo que te enferma más. Que no ponértelas, así que confío más en el cuerpo que las vacunas, porque te inyectan el vero prácticamente, pero no sé, no, no es muy raro eso, no confío mucho en eso. Conozco gente que se vacuna, tiene todas las vacunas al día y se enferma demasiado, demasiado frecuentemente, más que yo. Y eso que yo no me cuido nada, ¿eh? O sea, voy frío y listo, no, no importa, acá en Santa Cruz hace un frío y la gran puta, pero bueno, ah, no importa. Vamos a comenzar con el Let's Play de Mass Effect 3, me envició mucho, ya me lo terminé, obviamente, como todo friki. A la gente que no le guste que hable al principio de los videos, saltece esto y listo, porque la verdad leer comentarios de eso a cada rato infla un poco los testículos, la verdad. Pero bueno, voy a dar todo lo que se me cante. Dije que lo iba a comprar en Origin, no sé si ahora están en Español, pero estaba todo, estaba en inglés en Origin, obviamente el 2, el Mass Effect 2 y el 1. Bueno, el 1 no lo más conectaba por Origin, no lo más conectaba por Origin, no lo más conectaba por Origin. Origin es un tipo Steam, pero de Electronic Arts, creo. Bueno, ahí está Battlefield 3, también. Y el 2 salía, cuando uno lo compraba, decía elegir el lenguaje español, uso chico-lovaco, ta-ta-ta-ta-ta-ta, y el 2 y el 3 no. Por lo cual es obvio, una persona que sepa pensar, que sepa razonar un poco, se dará cuenta que está en inglés. Así que bueno, tal vez lo compre, pero ya me lo gané descargado porque la verdad no pude, no pude aguantarme a jugarlo. Así que seguramente lo compre cuando esté un poquitito más barato, o no sé, la edición esa, la de luz, no sé qué, la mierda. El juego lo empecé a jugar el 5, creo, a la noche, el 5 de febrero, o enero, no, no, me he pasado. El 5, no, enero, febrero, el 5 de este mes, de marzo, mierda, 5 de este mes lo empecé a jugar. Y lo descargué, bueno, los links, búsquenlos, ya dije que no pasó link, lamentablemente, si pasó a uno, lo voy a tener que pasar a varios. Si lo dejo en la descripción del video, me van a decir, no, son muchos links, o si se cambia, me van a decir, eh, pone otro link, me voy a tener que buscar otro, y vos que no te den Google. Es así, yo lo busqué en Google, bueno, en realidad no lo busqué porque no, no, me lo pasó un amigo, no lo busqué yo. El distinto al crack lo busqué yo, pero, ay, puto, moco, hijo, me lo pasó. Voy a mostrar a ver las opciones, a los que les interese verlas, todas las formas en las que voy a jugar, dificultad de combate normal, cuando tiene el juego voy a hablar varias cosas del juego. Esto es participación total, al que no le gusta y qué pena, pero a mí me gustan mucho las conversaciones, mucho. Bueno, los cascos que no se ven en las conversaciones, texto español, las teclas, los gráficos, algo bueno... Algo bueno que tiene el juego, es que por más que sea nuevo, no pide tanto, no pide tanto, busquen los requisitos, porque no, no pide tanto. No se crean, no pide tanto. Bueno, online, no lo puedo jugar obviamente porque lo tengo, tengo pirata. Acá está el sonido, ya lo ajusté todo, espero que no me cague. Ay, espérate, me va a sonar por lo suerte, gracias. No va a faltar la persona que muete, ¡ah, ha volvido, está enfermo en los videos! Ay, ya se viene a la mierda. Uy, 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 acá están, acá están las medallas, sí, las medallas, no, 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 si la metrón ahora sería un gran spoiler. ¿Qué? No, mierda. Bueno, traía un DLC cuando no se activó, no sé si alguien sabe cómo se activa, aunque no creo, porque es pirata, no sé. Si alguien sabe, lo agradecería. Ay, bueno, no me voy a poner cargar ni nada porque puedo spoilear nombre de las misiones, así que directamente vamos a hacer esto. ¿Importar personajes más de filtré? No, si ya me lo terminé. Bueno, va a volver la conocida y famosa Tamara Shepard. O ya... Ah, Tamara tragabola Shepard, como un amigo hijo de puta. Un hombre secundario. Bueno, voy a ponerme esta, Tamara Shepard, esta. Eh, que se, 39 horas jugué, mierda. Bueno, esto es del todo, del Let's Play anterior. Eh, voy a importar el mismo Let's Play que... O sea, la partida del coso de Let's Play, miren. Eh, acá tienen, acá tienen toda... Acá están todos los datos que pasaron en el Let's Play de Magic 2. Eh, una cosa que me encantó es que lo que yo hice acá, se ve lo que hice en el Magic 2, va a influir bastante en este. Eh, aunque hay cosas que no mucho, eh, pero... Pero bueno. Ay, vamos a importarla. Y bueno, voy a hablar de todo el juego, lo voy a criticar, lo voy a decir mierda. Y sí, esto no sé por qué me sale, me salió también. La voy a personalizar a mi manera. Doctora facial. Así. Eh, como saben, puede que no la haga exactamente igual a la Tamara Shepard que ustedes conocieron en el 1 y en el 2. Pero seguramente me salga. Seguramente, ojalá, que me salga. A ver. Ah, no, no, no. Este no es el color de Tamara Shepard. El color de Tamara Shepard es... No, no, no. Ah, este es el color de Tamara Shepard. El color de Tamara... Uy, la concha, cambié el pelo. No, no, ahí está. Cejas. Eh, las cejas creo que le había puesto ahí. No recuerdo muy bien que cejas le había puesto. Entonces, le pongo estas cejitas. Maquillaje. Maquillaje, sí. La Tamara Shepard tenía maquillaje. No me acuerdo que el color le había puesto. No me acuerdo que el color le había puesto. Rojo, sí, parece una prostituta. Olvide lo que dije. Todo rojo, pero ya saben que mi color favorito es el rojo. Por eso que tanto rojo, tanto rojo y tanto rojo. Eh, bueno, a ver qué más. La boca. La boca. Tienen que hacer buenos bloques. Después tienen que... Si les aburre esta parte, directamente salténsela y punto. No, no, si quieren poner a ver esto, si no les gusta. Los labios están un poco difíciles. Eh, ¿sí? Sí, esta está bien la boquita esta. Me gusta. Tamaño de los labios. Mierda. No, ahí está bien. Está bien, ¿no? No, como que está bien. Ahí está, Tamara Shepard. Si hay... Si hay diferencia... Eh, sé para entender que no me va a salir igual. Pero bueno, trato mierda. Los ojos... Algunos ojos me dan miedo. Trato de que salga lo más parecida posible. Ah, puta madre. Puta, un poco lo bien. Trato de que salga lo más parecido posible. Colores verdes. Colores de ojos verdes. Como fue esta la Shepard. Y lo que me ponen nuevo un poco son las cejas. No me acuerdo qué ceja tiene. Bueno, pone una ceja. Me voy a poner a... Chupame. Eh, ta, ta, ta. Creo que ya está lista. Si estás lista, mi amor. ¡Vamos! Si soldado es una clase que por defecto usé en todos los Mass Effect. La verdad... No usé ninguna de las otras. No sé. No me llamó la atención. No las usé. Me gusta soldado. ¡Mierda! Me gusta soldado porque me acostumbré a ser soldado. ¿Y esto? Tus Azayas te dan acceso a los siguientes poderes extra. Y dije, no. Esto no me había salido a mí en las cosas anteriores. No me metes. Me está cagando esto. ¡Vale a la coquilla! ¡Vale a la coquilla! Sí, con chico de bola. ¡Chico de Andy! ¡Vale a la coquilla! Tirador. Mayor precisión y cadencia de fuego en las armas durante una... Señor. Juegos y todo. ¡No me... Haz pedazo de objetivo con la tremenda explosión. ¡Ajá! Carnicería. Vamos a probar este. Eh... Nombre, Tamar el Shepard Origen, colono, único superviviente Y vamos a darle, elegir aceptar, listo Bueno, en el principio cambia levemente los diálogos, casi nada Pero influye un poco lo demás de F2, un poquitito en los diálogos Ay, bueno Me quería mandar saludos en serio a toda la gente que vio la demo Que esperaba el juego este En serio, muchísimas gracias por haberlo esperado Pero me quedo callado para que vean mejor Para que escuchen ¿Qué? 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 El año 2000 y esto lo intenté leer a mí y me cagó y pasó, así que no lo voy a intentar leer Tal vez le haga su... No sé, para que lo vea No creo que tengo tantas paja Bueno, voy a empezar a hablar de juego cuando empiece el gameplay, o sea, cuando empieces a jugar Tengo tantas cosas que decir Y no se preocupen que no voy a dar spoiler, eh Voy a tratar de no dar spoiler Voy a analizar cada cosa que diga Y si yo voy a darle un spoiler en el video lo edito y lo pongo con volumen bajo Bueno, los que ya hayan visto la demo, eh... No, dije que no iba a dar spoiler Pero los que ya hayan visto la demo ya saben lo que va a pasar en este mapa Ya saben lo que va a suceder Eh... Yo en la demo creo que había dicho algo Y después cuando lo empecé a jugar yo me di cuenta de que tenía razones lo pedí O sea, empezamos con un machote musculoso al lado nuestro Anderson Anderson The Black Friend Hijo de culo ¿Qué me toca a mi rojito, pedo? ¿Tendré algún que otro rojito para vos te gustarías a darme? Hijo de culo Bueno, hay pequeños bugs Como una mierda de... De... De las pestañas Tiene un bug en la parte de arriba del ojo No creo que se den cuenta Ahora que lo digo sí se van a dar cuenta Ay, bueno, ¿qué iba a decir? Bueno, en el juego voy a tratar Eh... Ah, es que yo en la otra partida traté de ser bueno Pero se me escaparon cosas malas Porque... Eh... Actué como yo actuaría O sea Actué como yo actuaría en la vida real Eh... Y al final no me dio la virtud suficiente Como para... De... Zafar de una situación final Más... Como a mí me hubiera gustado Pero bueno Ya veréis que hago Eh... Bueno, sí lo sé Eh... Tengo... Bueno Es verdad Durante el My Effect 1 y 2 Dijimos Que los Rippers Bueno, más en el 2 que en el 1 Que los Rippers Que el otro Que la mierda esta Que la mierda otra Y no nos dieron pelota Y ahora Hay que atenerse a las consecuencias You know we're not ready if it is them Not by a long shot Tell that to the defense committee Unless we're planning to talk to the Reapers to death The committee is a waste of time They're just scared None of them have seen what you've seen You've faced down a Reaper Hell, you spoke to one That blew the damn thing up You've seen how they harvest us What they plan to do to us You know more about this enemy than anyone That way they grounded me Took away my ship You know that's not true Si, si Hijo de puta No tuve la culpa Me dormí Pasaron como dos días Pero no será el DLC No 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 Lo que me gusta de Shepard Es que la política le cae tan bien como a mí Se da cuenta que todo es una mierda Está todo muy podrido ¿Va la torta? ¿Cómo andás? Good luck in there, Shepard ¿Qué? ¿Pareces a un perro en celo? ¿Por qué me decís a todos lados ese? Musculoso de mierda Custodio de... Shepard Miren que yo me terminé el juego, eh Ashley ¿Tienes la comandante? ¡Ah! ¿Cuántas veces me dices? No puedo decir con ellos Estoy apenas esperando por ordenes ¿Si la Ashley del uno que tenía casco que era horrible, vieron? Esta es la Ashley No 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 Estoy a poco mal de la historia Sorry, man No necesito irme Ay, bueno Ay, tengo que hablar Tengo ganada de hablar tantas cosas del juego Analizando también Bueno, con todo A ver, vamos a analizarlo de a poquito En cuanto a duración Eh... Me lo gané en una semana, creo Dos, dos, una semana y media No sé cuánto me lo gané Me invicí bastante con el juego Eh... Vendría a ser... Eh... Un poco más largo que el uno Y más o menos al margen Con el 2 No sé, bueno, el 1 no hice las secundarias Por eso, a lo mejor si hago las secundarias El 1 me doy cuenta que es más largo Pero bueno, no se me hizo Corto para nada el juego Se me hizo bastante largo y lo disfruté bastante Bueno, eso con cuanto a duración Después de hablar del gameplay Y de todo el juego Esta puta no confió en mí En el 2 se vio como nos mandó a la mierda en Horizonte Ay, porque estábamos con un cero en huerto Para detener a los Recollectors Eh, mira Mirá esos labios, Carlos Oh, ya se metió Y si tiene una gana de Bueno Empecé con todo el colegio Pasé de año, obviamente Ay, este coñón Las pilas Las pilas Como debía decirme la marca Duracell, mucho más Nada, digo la marca No nada, Duracell, me chupa esta Cada vez censuran más Internet Hijo de puta, estadounidense Obama, el FBI Pedobear Pedobear Secuestran Haciendo contacto Con todo el relé de soul También una cosa buena La voz ¿Por qué hago señas con los dedos? Si ustedes no ven Bueno La voz Es la misma que en el 2 y en el 1 Eso es lo que más me gustó Esto no es sobre la manera de hacer la vida Esto es sobre la survival Los Reapers son más avanzados de nosotros Más poder, más inteligentes Ellos no esperan a nosotros Y nunca nos prenderán Pero Debe haber algún modo Esperen que voy a revisar una cosa Bueno, listo Nomás quería ver como Como estaba la cuestión del volumen Se escucha bien Lo único que debería aumentarlo Un poquitito la voz Porque cuando hablo Se queda un poco atrás Pero bueno Bueno, las conversaciones Como dije Me las voy a saltear O sea, voy a apretar espacio Cuando vea que Voy a dejarlo un segundito Para que ustedes leen Y después me la voy a saltear Obviamente las importantes no Podrían pasar a nuestras defensas Eww Sir, la Comunidad UK tiene un visual Ni Todo me da un escalofrío Que me excita ¿Por qué no hemos escuchado De Admiral Hackett? Un freaky gamer disfruta mucho De las mierdas Como la que va a pasar Al final de Disfruta mucho O sea, ya cuando en un juego Mezclan el soundtrack Con una secuencia de imágenes Y ese soundtrack Y esa secuencia Te hacen sentir un escalofrío Eso a mí me encanta Por ejemplo Assassin's Creed En el 2 Me pasó mucho Con su presión Ay, yo se va a tocar Ay, ya está el Reaper Si en el 1 Nos costó un huevo Matar a un solo Reaper A un solo llegado Bueno, se llamaba El Soberano Soberano, hijo de puta ¿Se imaginan Lo que sería una invasión? Lo que va a ser Una invasión Ya, ya, no Está bien Ya se fue toda la mierda Bueno, hay cosas del juego Que yo Cuando hice la demo Mierda, no entendí Y que ahora sí entendí Por ejemplo En dónde estamos Ahora mismo O salgamos afuera Bueno, si no vamos a salir adentro Mierda ¿Qué es tu estatus? No, no, no Incineraron a todos A la mierda A la mierda Tienes que contactarme Nos encontraremos En la zona de lanzamiento Anderson No, no, no No, no Bueno, acá estamos Esperen, esperen Vamos a ver todo Cómo está El diario No tengo nada En el diario El códice Bueno, acá habla Sobre la raza alienígenas los aliados acá hay una mierda yo lo voy a poner para que usted lo lea no voy a dejar no es sólo acción rpg y te cuenta una historia como en dragon age vieron que se inventaron una historia la cultura la religión me encantó me gustó mucho las razas se centran en explicar cada raza lo que me causan gracias la gracia son una gracia son una gracia son una gracia son una gracia bueno me engaño subconsciente me causan una gracia como una especie de dar de mini dark vader gordo y me encanta bueno acá está en nuestro menú de habilidades acá está la nuestra reputación la virtud y la rebeldía y los mocos también no salen ahí todos los temas verdad bueno supongo que no guarda el nivel del más efecto seguro y bueno poderes que más uso y estoy mal acostumbrado porque no uso casi nada estas dos municiones y la que más uso está la criogénica me gustó mucho pero mucho me la voy a poner sin dudarlo me la voy a poner me encantó una lección de la congelación una lección criogénica ajá granadas de granada no las uso mucho pero cuando las uso me salva la vida más de una vez así que también me la voy a poner y buena forma vamos a darle antes que nada a ver si puedo guardarme va bien no salen las otras partidas bastante así no se va a spoilear ni nada esto bueno dice cuando está la hora esta hora me tiro como va a ser para la construcción está bien la hora para que la miel la gripe me da su ley hasta el menú de habilidades carnicería nunca no sé ese poder así que vamos a ver cómo es munición criogénica me voy a poner la munición que uso por defecto en el juego mierda bueno de las gráficas se notan bastante en la mejora diseño y cosas así me recuerda mucho al MF2 lo cual a alguna persona lo era malo yo lo vi bueno porque uno se siente como en casa ya haber jugado el 2 se le hace bastante familiar las cosas eso me gustó también una persona le puede llegar a aburrir a mí me entré tú mierda eso codice la caída de a los secundarios los rachni especie sin tinta bueno lo que sea extinta lo que hayan visto let's play del 2 sabrán que son los rachni y lo que hicimos con los rachni y lo que va como la consecuencia que va a tener acá después al final voy a decir una cosa que no me gustó nada pero nada del juego que te voy a aclarar al final si como vieron que le chupo la media a Bioware le chupo como dirá alguno le chupo el pene a Bioware diciendo que los juegos que excelente que todo el otro le voy a sacar bastante la mierda al final porque había una cosa que me pareció relleno más que nada relleno nomás pero bueno ya la he dado la humanidad y la alianza del sistema esto lo voy a poner para... uy esto pasa más rápido bueno le voy poniendo pausa acá está la historia de los años de los años pasado cronología de MF2 como se dice la historia de verdad naves y vehículos voy a dedicar unos minutitos para ver si me interesan los datos acá lo tienen para leer yo en su momento leí alguno no me voy a poner a leerlos todos ahora durante el let's play el velo de Perseo feroz me acuerdo de lo que es Fer elion también me acuerdo del planeta ese uy esto está bastante eiloss también me acuerdo de eiloss esto no me acuerdo que era bueno esto se va bien en hacer planeta noberia omega prajia ay algo pasaba en prajia pero no me acuerdo por eso la libertad lo puedo ver al principio para no tener que ponerlo todo después pero mayor elito vámonos a la mierde uy la puta mi hrda me di cuenta de cosas que cuando lo jugué no me di cuenta carajo bueno bueno le mando un saludo a los amigos a la gente que comenta que se suscriben pero que ve los videos vieron el pulgar arriba que hay gente que lo desconoce que para vos te gustan videos que lo pongan porque les gusta en serio si les gusta en serio póngale pulgar arriba toma 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 si la mejora de munición me gustan bastante si la criogénica los congela y los manda para la mierda si vos obviamente le disparas después lo manda la mierda uy pero bueno hay cosas nuevas del gameplay por ejemplo bajar escalera eh trepar por estas mierda que creo que en el 1 no estaba la verdad lo recuerdo muy bien ay bien nos quedamos sin munición ahora que hay hay que ir con tu cuerpo a Milly ay hola cascarón esto lo vimos en el 1 y en el 2 ay que mierda mi ERTE bueno el lugar donde estamos supongo que será obvio o sea estamos en la tierra miren las nubes es obvio estamos en un lugar bastante para mirar la tierra el futuro obviamente pero estamos en la tierra gente ERTE y bueno además de mandar saludos a los amigos como digo siempre ay más saludos a los colegas a todos a todos a todos los amers a gente que que me comentó última lenda y nos mandamos mensajes lo que sea que la gente conoce que lo conocí buscando videos de este mismo juego que por desgracia lo que hago el copyright espero que a mi no me cague el copyright espero que no me cague la mierda esta concho que seguramente me cague pero bueno si me caga lo he dicho y hago alguna cosa y hago alguna cosa no sé por qué será debe ser alguna cosa en especial que que hace esa mierda de copyright mi mierda ay ahí está el periódico por lo que no hayan visto el video de la demo disculpen mi mi forma de tratar esto que ya lo viví en la demo ya se lo que va a pasar ven aquí necesito que te lleve a un lugar seguro toma mi mano no puedes ayudarme lo voy a hacer mas que nada porque no voy a estar grabando 200 horas de lit play de pura habladuría cuando puedo cuando puede ser 110 en vez de 200 yo la dejo un segundo para que ustedes lo puedan leer o pausar si les interesa y después un plato espacio y la salteo y listo o sea no digo poner un solo una sola linea y después salteármela toda eh saltearme linea pero pero a mi no le tiempo a que no le diga por ejemplo ahora mire bueno ahí me lo salti entiendo como te sientes es difícil de luchar una guerra pero es peor saber no importa cuánto te intentes exactamente y se es es te no 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 Necesitamos ir a la Citadel, hablar con la Councila. ¿La Citadel? La lucha está aquí. Va a estar cerca de todo. Los Reapers destruirán todo. No paramos. La Councila tiene que ayudarnos. Y no va a faltar la gente que no entienda los chistes míos. Es un chiste, la mierda ahí. Gracias. Te doy una. Vamos a sacar a esa Dreadnought. Las manuevas evasivas. Lieutenant Commander. ¡Ashley! ¡Dame, están en problemas! No me dejan de sorprender las negras que me hacen ustedes. Vale, que estamos... A diferencia del 2. Mucho más al borde de la muerte en varias partes. Lo cual me gustó también. Esa adrenalina. Normandy, vamos a re-route. ¿Copies? ¿Copies? Normandy, por favor. No, no es copy. ¿Estas dos bien? ¡Vámonos, te verán! Bueno, esto es lo mismo en el 2. A diferencia de que en el 2 era mucho más rompeojeto. Estos son un poco más buenitos con nosotros. Bueno, la habilidad que a mí me gusta es... Eh, la habilidad... Uy, ¿cómo se ha actualizado? Ah, el gobierno galáctico, puro corrupto. La citadel es un inspector, nuestro agente. A ver... A ver, mi herramienta... Los reapers... Y acá van a salir las distintas clases de reapers. Los heraldos, los llegadores, los soberanos, los caníbales y los cascarones. Por ahora salen eso. Bueno, lo que a mí me gusta... Una de las habilidades... La única... La habilidad que solamente puede tener un soldado a no ser que no lo cree en otra y le pongan esta habilidad... Como yo puse carnicería... Es esta... Que ralentiza el tiempo y le haces más daño mientras esté ralentizado. Me gusta bastante eso. ¿Qué ha pasado aquí? Nuestro avión fue disparado. ¿Tienes un radio? Hemos intentado contactar nuestro avión. No. Hay uno en el avión. Estás aquí, hijo. Nos vamos a sacarte de aquí. No. Vamos a ir a ese avión. Porque entre esta misión... Y la siguiente que se vio en la demo... Y... Hay algo entre medio. No lo recuerdo muy bien porque ya se me mezclaron las cosas. Pero... Mierda. Mierda. Y... Bueno, hay... El que comente spoiler directamente lo borro en comentarios. Sepan disculpar, pero... Yo me esfuerzo... Ay, Usel, me dije... La concha de la lora, me equivoco. Y que... Eh... Si yo... Trato de no dar spoilers, sería estúpido que ustedes... Me caguen dando spoilers. Esto era lo que yo quería hacer en el multiplayer. Y que no podía, hijo de puta. Ahí está. Eh... No, este va acá. Esto. Subida una adrenalina, lo pongo en el 2. Perdón, es que me equivoqué. Bueno, no lo hiciste un carajo, viejo puto. Ah... Toma. Y obviamente tendré más voz de... De... Ay, no, no, no. Me están dando por el... Ah, no. Bueno, arriba de la barra de salud se ven las barreras. Ah, cosa obvia, pero... Tengo un let's play en una guía, pero... Y de paso, de divertirme yo los ayudo a ustedes. Mejor todavía. Hijo de puta. Me la cago. 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 No, saliste de la cobertura. Piña. No, piña no. Culatas. Perreate. Perreate. Mándate un perreo, oye. No, no, no. No, no, no. Uy, esta arma. Eh... Tuve una mala costumbre yo de jugar más efectos que... Yo usaba estas. Y... Y el francotirador. Me gusta mucho el francotirador. Me sé de mi valor. Una táctica. Eh... Pero tomé la costumbre después de usar el... Los subfusiles y el francotirador. Las ametralladoras, prácticamente, dejé de usarla. Eh... Bueno, será mi forma de jugar, me acostumbre. No, los gráficos, ya dije, excelentes, a mi parecer. Los efectos, no hay caidones, FPS, o hay muy poco. Un beacón estrés, envíenle apoyo. Tenemos una enfermedad aquí. ¡Lieutenant! ¡Mierda, perdí el signo! Espero que ese beacón haga su trabajo. Y rápido, tenemos compañía. Uh, la parte que se viene ahora. Eh, miren los... Los Reapers. Los llegadores, mandando... Mandar con la mierda, ¿eh? Tengo una de mucho. Siempre tuve una de... A los Reapers. Ah, le dicen directamente Reapers a las naves. Ah, bueno. Las naves. Creo, creo, eh. Que transportan estas mierdas. Las dejan caer una especie de... De meteoritos de mierda. Además, se ven como están cayendo por toda la mierda. Y se ven... Invasión inminente. Porque no nos hicieron caso. El consejo, los políticos de mierda. Uuuh, qué sabio. Simplemente... Es más o menos como lo que pasa. En la actualidad solamente hay que cambiar. El futuro, distintas cosas, invasiones, pero... Pasa algo bastante parecido a la actualidad. Ay, me... Ah, como odio los perros. Ay, 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 ay. Me olvidé de poner una granada. Eh, no, no. No me mataron ni nada. No, grité de matar. De que me morí. Grité porque me olvidé de poner una granada. Una granada. Una granada. Una. Esto me gusta más que nada ponérmelo por... 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 Por acá. Granada. Tengo... Granada. ¡Granate! Miren, miren. Si la sabés tirar... Funciona. Este a diferencia del... ¿Cómo es el juego? Del Deep Hunter. En este las granadas sí funcionan. Sí me gustan las granadas en este juego. Porque están hechas para noobs como yo. Galerie ha llegado. Oh, yeah. Encima no se me terminó la ammo. Ahí está. Y la parte que yo les digo que me dio un escalofrido es al final de este nivel, como dije. Del mapa. ¡Vámonos! Como me gusta hacer esto. Tal Shepard. Por esas gomas. Por esas gomas. Que Dios te mire. Dije goma y salida. Bienvenido Shepard. Gracias. Dale, después vamos a hacer la tijera. Dejá de... Shepard. Ah, esta parte. ¡Vámonos! Como dije. No, coment... Spoilers. Borro en el comentario al instante y los bloqueos, además. Tú te quedas, yo me quedo. Mira, no te voy a dejar a vos... A vos ahí solo, hijo de puta. Sería una hija... Una forra de mierda. Si yo me voy... Me rasco todo el día... Me rasco... Y vos estás ahí. Nada ni pedo. Estamos en esta lucha juntos, Anderson. Es una lucha que no podemos ganar. No sin ayuda. Necesitamos a cada especie... Y todos sus barrios... Para incluso tener una oportunidad de derrotar a los Reapers. Habla con el Counselor. Convincenlos a ayudarnos. ¿Qué si no les escuchan? Entonces, les escuchen. Ahora, vá. Esa es una orden. No tomo las ordenes de ti más, ¿recuerdas? Ay, no olvides... No le volumen a la voz, la c***. Comandante. Sabes lo que tienes que hacer. Voy a volver por ti. Y traeré cada fleet que pueda. Buen suerte. No, no, no. La m***a que se está bien. Seguramente me vaya a agarrar de nuevo. Si es que a los fieles... Ah, ese es otro. Yo grabo con un solo auricular puesto. Me voy a poner los dos para escuchar esto. M***a, la tocada del piano es la que... Me agarró de nuevo. Me agarró de nuevo. Ay, qué hijo de p***. Encima le dio a las dos. Ni siquiera te deja la entrega de si se murió la una o la otra que se salvó. No. Tumpan a las dos lanzaderas, hijo de p***. No, no, no. Además del escalofrador que estoy sintiendo ahora. El final. Más todavía. El final de estas redes, de estas cinemáticas. De esta parte. M***a. como me encanta épico épico y al final más épico todavía corto esta parte porque sale más efectos y no quiero que me caguen por copia listo ya pasó el cartel enorme de más efectos me encantó yo esperaría más de 4 pero lamentablemente en mi interior sé que lo más probable es que no salga más aunque mayoward yo creo que dio unas declaraciones de que convendría a guardar el 6 de más efectos lo cual da varias expectativas varias teorías de lo que puede llegar a pasar pero hijo de puta lo acaba de hacer no eso eso es lo que yo le hubiera dicho se puso rompebario este como dije voy a actuar como yo actuaría el almirante Hackett es como la especie de pez gordo de la de los otros o sea lo vemos como un rey que nunca atendí eso de intendente de almirante de de y al principio el juego tienta de ser un poco lineal pero solamente las primeras mierda nomás después hay total libertad de hacer lo que no se le cante porque Mars? ¿qué cree que se encontrará allí? no lo sé pero si nos ayuda a ganar esta guerra agregue tu tío Ay, bueno, como he dicho, saludo a los amigos A la gente que comenta que esperaba mucho este Let's Play Fails está ahí nuevo al Fail Que también le gustaba, le gustaba o le gusta No sé, mucho más effect Que había los Let's Play que le encantaba el juego Acá tenés el 3 contra Gabo la Shep Ay, bueno, todos los amigos Vamos a que vean esto Tampoco sé a cuál de todos los amigos le va a gustar este juego Lo va a ver Más con lo largo que es Pero bueno, Mr. Toalla, Goku Al igualero o Ricky Bueno, en el 2 ya la conocimos, sabemos quién es Bueno, no sé de pronto en cuanto Estén listos, Joker Justo en caso Yo le dije que las conversaciones los salgan los cascos, hijo de puta Bueno, no sé por qué Los gráficos también de las animaciones Me parecía de película Como el que acabamos de ver ahora, hace unos segunditos Me encantó Con las texturas puede que estar en encargado Así, tengan en cuenta que el juego es descargado Puede que si lo compro sea por el multiplayer, porque no me gustó En la beta me gustó mucho Una hora de que se me gustó Una hora de que se me gustó Después de eso, vamos a tener dificultad en mantén las compras con la Normandía Y bueno, acá están mis armas... Eh... La de la infierno tiene un tellotudo. La de la munición... 7. Creo Helios. Bien, esta también es Creo Helios. Me gusta mucho la Creo Helios. Y, bueno, iba a hablar sobre algo de esto. Bien, ve. Mierda, tormenta enorme. Uhhh. No, no es tan malo. Mierda, el ámpago rojo, esto se va a ir para la mierda. Muy bien. Sgt. Reeves, no parece que se va a dar una pelea. La plata, los ahorro, por haber hecho un juego tan bueno, al igual que Vybor merece la plata por eso. Así que lo voy a jugar, estoy jugando pirata, pero seguramente también me lo compre. Mierda, creo que se acordará muy bien que son estos hijos de puta. Es un clara. Estoy cambiando de arma cada rato con un pelotudo. Si, ahí acabo con ellos, esperad. Vamos a poner la munición criogénica. Y le vamos a dar por el cubo, me gusta mucho la sniper. ¡Bumba! ¡Lo vuelan a la mierda! El Códice, vamos a ver el Códice ahora. Aliados conocidos. El piloto por defecto de juego. Cerberus construyó la SR2 Normandia. Asari construyó la armadura de Solaris. Tecnología de barrera ciclónica. Después de la batalla de la Citadel. Pero como también hay cosas del juego que yo no conozco o que no sé, agradecería los consejos. Pero no... ¡Ojo! Todos sepan. Identificar. Diferenciar. Sobre. Consejos. Y Spoiler. Hijo de puta. Sí, en este te tiran granadas. No me acuerdo si en el 2 también. Pero en este los hijos de puta te tiran granadas. Bueno, la verdad. Jugar bien o jugar mal. No sé si jugo bien o jugo mal. Pero la dificultad está bastante bien ajustada. Por lo cual en algunas partes puede que se le haga una papa. Y en otras se les haga un dolor de huevo. Que se les prologue más que la mierda. Como yo que perdí en varias partes una y otra vez. La munición es algo que siempre me queda falta. No me gusta. ¿Qué server está haciendo aquí en Mars? Buena pregunta. ¿No sabes? No estoy con ellos más, Ash. Si eso es lo que estás pidiendo. ¡Cuidado! No se me gusta. No se me gusta. No se me gusta. No hay dos vehículos. Como sugerieron tener ayuda. Desde la parte interior. A veces. Me parece que necesitas más poderes y bastante poder de fuego para tomar este lugar o contrario. Lo sé. Qué difícil. Seguimos. Tienes que hacer una corta pausa. Bastante larga. Ay. ay bueno antes de seguir quiero mirar los poquitos mirar los manos conmigo a ver aumenta el 30% aumenta el 30% de endodimpact no me gusta mas el daño a ver grano de infierno radio año por segundo eeeh tirador mejor la precisión en la venta disparo de conmoción munición de ruptura mmmm mas daño a los escudos y pa munición me gustaría ponerle esta perr eh digo esta liada me gustaría ponerse la la munición obviamente a ver esto no puedo dar james hola james ay no puedo sacar el escudo hijo de esta mierda carnicería es la habilidad que yo tengo maestro no lo use mucho a james siéndole sincero a ustedes lo use prácticamente eeeh muy poco la verdad no no seguramente en esta en el en el xplay tampoco lo use nada pero bueno esto no se lo voy a poner ya que yo lo tengo granadas granadas me pueden ayudar a este le voy a poner radio como yo me puse cosas listo ya elegimos los poderes del pelotón y ah si esto las guerras ríperas la caída de la tierra joder organizaciones cerberos esto vamos a la mierda pero antes es que hacemos las habilidades nuevas y ya esta se ve como tienen la 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 比如 la 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 y pero b ¿Cómo se supone creerlo? Fue una lanza temporal Uy, esa... Hija de puta, como desconfía de mi Mira allí, güey Hemos vivido muchas experiencias... Es que linda te vale No debería tener que explicarme a ti Ash... Se cola la palita Se cola la palita Por favor, confía en mí Lo lo hago Es solo eso Bueno, conozco un amigo que también puede que la caliente bastante Seguramente me lo comenten Uno de los cabelos le marca lo segundo Y ahí está ella Ya deben de saber quién es ella Para que la hayan visto en el Dodo Como en el DLC de Shadow Bracker Normalmente voy a esperar a que lo digan el juego Para que me lo digan ¡Ay! ¡Qué despoil! ¡Como amo ese poder! ¡Como amo ese poder! ¡Como amo ese poder! ¡Suscríbete! ¡Como amo ese poder! ¡Si! ¡Que muestre! ¡Y vamos de hierro! ¡Aquí, tranquila! Ah, sí quedó un asunto pendiente desde el Dove. Bueno, en el Dove habrán visto que no me pude retirar a nadie al final. Y bueno, no seguí el romance con Learra, lo cual hace que... Si yo hubiera seguido el romance en el Dove, acá hubiera sido seguramente todo de otra manera. Pero bueno, digamos que yo le dije que solamente amigas, estamos un poco distantes de la entrega con Learra. Pero nunca perdí la esperanza de volver aquí. ¿En Mars? En los Arquivos de Prothean, sí. Sabemos sobre los Arquivos por décadas. ¿Por qué ahora? El proceso de eliminación, mezclado con un poco de desesperación. Cuando has destruido el Alfa Relay, nos compramos algunos planes para hacer una investigación. Sabía que tenía que hacer algo. Haqqq me llamó. Me contactó y me preguntó si me hubiera usar mis recursos como un Broker Shadow para encontrar un modo de evitar a los Reapers. Mi investigación me llevó aquí. Haqqq me dio acceso a los Arquivos y me mantuvo... Me pensaba venir a verte, pero... ¿Por qué tan distante? ¿Por qué tan distante? ¿Por qué tan distante? ¿Por qué tan distante? Parece demasiado bueno. Creo que lo creeré cuando lo veo. ¿Dónde encontramos esta arma? No es una arma. No todavía. Hay planes para ello. Es más de lo que tuvimos hace un minuto. Los Arquivos están justo a través de ese camino. Assumiendo que Cerberus no lo ha cerrado. ¿Qué después están? A cogerse. Sí, parecían que se desplazan en encontrar a ti. A cogerse. Perdón, entendí mal la palabra. ¿Por qué todos estábamos aquí? ¿Por qué? Los Protheanos vinieron cerca a derrotar a los Reapers. Ellos tenían planes para destruirlos. Y cualquier cosa suficiente suficiente para destruirlos. Puede ser algo que Cerberus sería. Así que es una carrera a los Arquivos. Hijo de puta, Cerberus anda la misma que nosotros. Tenemos compañía. ¿Dónde estás? No esta vez, James. ¿Qué? Venga a la llave. El Cerberus nos va a derrotar a los Arquivos. Necesito que cubriéramos los exitos. Pero... Ahora, Lieutenant. No. Y no quiere perderse la acción. Bien. ¡Hola Cerberus! Parece que nos encontramos. ¡Eso! ¡Vamos! Oh, venga esta mierda. ¿Singularidad? Ahora van a ver cómo funciona la singularidad. ¡Jejeje! ¡Miren por esto! Vamos la singularidad. Eh... Granada. ¡Uno! ¡Exploten! ¡Vuelen para la mierda! Y no les hice nada porque la granada rebotó. ¿Podés asomarte, por favor? ¿Te podés asomar? ¡Por favor! ¡Asomate! ¡Pero la puta! ¡Asomate! ¡Listo! ¡Uy! ¡Si, mano! Me puse la... La munición criogénica. ¡Está todo! ¡Bien! ¡Vamos a encontrar un camino! ¡Listo! Munición criogénica. Bueno, los cambios gráficos, como dije, se notan. Se notan bastante, la verdad. Porque hay cosas que se recuerdan. No, lo cual a mí me gustó. Y yo... ¡Uy! ¡Como se frenzan! ¡No tenemos a Diebrote Sonic! Vamos a ver esto. Una vez y vehículos... Originalmente creado para cobertamente insertar a Alliance Marine. Pero bueno. En los últimos años, la ProHuman Syndicate se conoce... Eh... Entra hasta acá. Diario. Proidad. Marte. Acá lo tiene para verlo. Y vamos con Hierra. Hierra. Personaje que me gusta mucho. Pero mucho. Más efectos. Mucho. 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 Me encanta. Eh... Singularidad también ha de aumentar mucho. Eh... La duración. La duración. Eh... Velocidad de retarga. Aumenta la velocidad. Aumenta la velocidad. Aumenta la velocidad de recarga. A ver qué pasa. Tampoco le voy a poner tanto eso. Eso es biotica pura. Y listo. Ya está. Como me gusta liar a la puta. Si. Ya lo dije. Miren el besilo que sigue diciendo. Eh... Listo. Vámonos. Cómo me gusta este juego. Lo voy a seguir diciendo. Por algo le grabo un let's play. Eh... No tía. No tía. Sabotaron el elevador. Cuidó por otro camino. Ah, hay tres a lo máximo. Si uno agarra un botequín y tiene todo el medigel al máximo. Le da solamente experiencia. Igualmente hay mejoras para tener más de tres. Vamos. Esto es con misión ilimitada. O sea que ahí pueden agarrar munición cada vez que se les cante el ojito. Y de acá hay algo. No puedo creer que es la primera vez que lo jugué lo hice. Y ahora que ya lo jugué me olvidé. O sea la primera vez lo hice en casualidad. No estoy segura. En un minuto teníamos reportes de la invasión de Reaper. En el siguiente, había caos. No había pensado que era Cerberus a la primera vez. ¿Podrían trabajar con los Reapers? No. Pero supongo que nada es posible. Si se llegan a aliar con los Reapers, cagamos eh. Cagamos. Ay no. No. Uy, mataron a Raul. Construido por los Reapers. No voy a enterrar el ataque. Uy, no voy a ver que era el Angemon. No voy a ir en un minuto. No voy a ir en un minuto. No voy a meter. Ah, yo que todo ya no lo sabía. Eso yo no lo sabía. Mierde. Yo que me hacían. Y le voy a dar consejo, voy a dar consejo. Yo no sabía eso. Pero a lo mejor tengo que estar en modo sigilo. Y bueno, hay logros que ustedes dirán, ¿por qué no te dan logros si esto con el logro? Bueno, los logros porque ya los conseguí, aunque no sé si al empezar una nueva partida, los logros se resetean todos. No tengo ni idea de eso. ¿Cuánto es que es ese? No puedo igual tener. Bueno, generalmente las armaduras tienen tanto ventaja como ventaja. Churiken. Me la cambio. Yo no la estoy usando mucho la pistolita, eh. Me lo voy a poner. A ver qué tool está acá. Ahora cambio la pistolita. Sí, no me gusta cambiar con la rueda del ratón. ¿Listo? Bueno, como dije, los DLC, por lo que vi, tenía una especie de misión. El DLC de la ceniza que no se me activó. Una misión y otras cosas. Si saben cómo se activa eso en el juego pirata, lo agradecería bastante, la verdad. Si no, bueno, por favor. Shepard, vea si puedes obtener acceso al PEDWAY. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa. Sí, yo no puedo, no puedo, no puedo, pero... ...el lado, hay un espacio, pero... ¿Qué pasa? De ríos. ¿Qué pasa? ¿Tú ves? Y te dijeron. Parece que hay una estructura allí. Podemos salir del río. Podemos encontrar un camino alrededor de allí. Bien, vamos a moverlo. Si no les cuesta creerlo, no. Me dio las armas... Ay, la puta. Me dio las armas o no. Ay, no me dejo. Hay aliados que yo voy a usar más y hay otros que no los voy a volver a tomar en todo el juego. Esa es la verdad. Hay aliados que no los voy a usar en todo el juego. Los usé mientras los... Era obligatorio. Y después cuando conocí a otros, me puse a ver. Dr. Liara Tassoni es una asamblea. Peces extintas. 50.000 años atrás, los protéanos eran el único espacial. Nunca pudimos ver el verdadero aspecto de un protéano, que yo recuerdo. No sé si en el 2 en Nylos se vería. Ay, no me acuerdo. Y en el 2 en Nylos se vería. Y en el 2 en Nylos se vería. ¿Qué diablos? Parece que la Alianza todavía está poniendo una lucha. Esa trama se va a ir a los archivos. Una vez que el servicio se va a hacer, se va a ir a la seguridad. Y ahí es donde nos dirigimos. ¿Verdad? No sé si. No me han dicho. Llegué contacto con la normalidad. No deberíamos haber conseguido. No leí eso, James. Repite. Este aire no debería ser abierto. No parece que se te fue forzado. Este francotirador, la verdad es que me gusta más el del Viper, ya lo van a ver cuál es el Viper, ese sí que me gusta, sus perfiles que no están aquí, se mueven. Bueno, estas son las armas que dicen la mayoría del juego, el francotirador y... mierda los mataron, el francotirador y... ¿Quién no habló de esa mujer? Esto que tiene un archivo, que se largue de aquí. Espero que pueda leerlo, esto lea a ustedes, si lo leen van a entender todo mucho más rápido, yo no voy a dar spoiler. Aunque si leen eso, pueden que entiendan lo que está pasando y lo que va a pasar, antes de que pase. Y sin que sea necesario que yo lo diga. Uy... Vamos a darle... Cagaron y encima la granada, no les hizo una mierda. Porque estaba en la pared. Eh... Vamos a probar alteración. Alteración, hazme el diablo ahí. Buena. Asomate, hijo de puta. Travesti. Ay, sumámela bien, hijo de puta. Vale, disparo al pelo. Ay, pero qué pelo. No, no, este sniper no me gusta, prefiero el bifo. El Sniper Reaper, el francotirador Reaper, me gusta mucho. Tarda mucho entre tiros y tiros. Tiene una época como si se hace cadencia. Controler mi perro. Tenemos que presurizar la habitación primero. Ahí vamos. Tenemos acceso a los labios. Nos llevarán directamente a la estación de trans. Hey, parece que hay una grabación de lo que ha sucedido aquí. La estación de seguridad. Ven en. Estamos viendo algunas actividades bajas aquí. Nuestro protocolo de seguridad ha acabado. Todo está cerrado. Doctor, voy a obtener un reporte de pronto. Uy... Ay, me recuerda a alguien ese traje. No comenten, por favor. O si comenten, me aquí les recuerdo. Tienen una infiltración. Debería haber sabido cuando la conocí. Estaba tan focada en encontrar un modo de parar a los Reapers. Ah, no te culpes. Espera. Parar a los Reapers es la única cosa. Pero, ¿qué si estamos mal? ¿Qué si no hay manera de parar? ¿Qué si estos son nuestros últimos días, y los pasamos escurriando, tratando de resolver un problema que no podemos resolver? ¿Qué es lo que se puso? ¿Qué es lo que se puso? No, no sé cómo lo haces. Siempre han quedado enfocada, incluso en las situaciones de peor. Cuando hay mucho por suerte, pienso de mis amigos. Unos amados. ¿Qué lo lo perdono de ellos? Me también. La cara te chupo. Los vamos a parar, Leara, juntos. Yo creo en ti, o yo creo que... Ok, las puertas están abiertas, podemos llegar a los labios y... Bien. No importa, voy a hacer como que no viví eso. Cuatro de virtud me dieron. Y... Bueno, el francotirador no me gusta ese francotirador de mierda. Me cae muy mal este francotirador. Y yo me voy con esa arma. Ya no me caiga. Vámonos. Un fusil de materiales ultra ligeros. Bueno, hay mejoras para las armas que también las iré poniendo. Hey, pedazo de estúpido. De Amelia Hatterson a Michael Sullivan. Cuidá. Esto me va a gustar. ¡Pipín! ¡Pumba! Uy, 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 uy. A los del escudo tengo dos tácticas para matarlo. No conozco otras. Una es con el francotirador. Y otra es con éstasis. El francotirador basta con pegarle a la mirilla a la mierda esa que tiene ahí. Vale, el lugar por donde mira. Y encima no le estoy dando. Ay, mira aquí. Listo, ven, a ese le volé la cabeza. Estos salieron en la demo. La concha de tu madre. Ven, y estas con la forma de la singularidad. No, ya dije que yo la gripe. No, no, me dejo sucumbir. No, me quedo en la cama. Trato de ignorar lo más que puedo. Pero bueno. Si conocen otra táctica para matar a los del escudo, los guardianes, por favor, que me la digan. Si quieren, obviamente. Los odio. Es que esto ya lo leí en mi otra partida y leerlo de nuevo. Más o menos, cuando lo ponga, voy a decirle más o menos el resumen de lo que se trata. Es más... Más didáctico. También le da paja. ¡Uh! ¡Subí onda adrenalina! ¡Nos mato a todos! Y nos congeló también. ¡Qué pocas balas que tiene esta mierda, ratito! ¡Hijo de...! ¡Llegale la alteración! ¡Uy! Hay un... Hay un centurión, hijo de... Vamos, vamos, que se puede. ¡Uy! Hay guardianes también. ¡Uy! Esto va a estar caliente. ¡Ah! ¡Granaba! ¡Uy! Se tiraron un pedo. ¡Cómo odio! Se tiraron uno de esos pedos. Me lo puedo ver, un carajo. ¡Ay! Pero bueno, así es la vida. Volcar por el costado no puedo ver. ¡Uy! ¡Uy! Se me viene una... A ver si le pongo la manito. También es quito si le pongo la manito, pero no es lo mismo que pegarle un... Ahora, cuando tengo el francotirador bitter, ahí van a ver cómo los hago. A estos los hago mierda. ¡Centurión! No me acuerdo si se viene de todo. No creo. Bueno, Liara y Asli mataron al centurión, ¿sí? Sí, lo juro. Hay cosas bastante graciosas de la munición creogénica, y cuando se combinan dos poderes, como por ejemplo singularidad y munición creogénica, se ve como... ...vuela y se vuelve un cubo de hielo y cae a la tierra. Si lo digo, no les va a causar gracia, lo tienen que ver. Justo activaron los protocolos de contaminación. ¡Uy! A esta parte... Bueno, esta parte... ...de mierda. Voy a tardar un poquitito. Tienen de gran calibre. Este es donde estudian los varios relics en el Earth aquí. ¿Qué encontraron? Mierda... A ver... No, no me di a por eso. Es porque no dije que iba a hacer resumen. ¿Y les interesa? Yo doy tiempo a que los pausen. Ajá. No. Ah, sí. Ay, como me garcaron con él. Ajá. 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 Ay, no, ya no se puede. A ver, ahí sí. Ahí, 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 ahí. Sí, 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 lo logré. Listo. Vámonos a la mierda. Bueno, vamos entonces. Es solo por aquí. Aquí, por acá. Ahí, güey. Ah, aquí. Uy, no. Uy, me acuerdo. Y no me jodas. Es el único camino que sé de. Vamos a escurrirlo. Estén fuera de sus ojos. Voy a mover primero. Uy. No te dejes que te atarguen. Sí, no hay que dejar que nos disparen. Hay que cubrirnos y correr a la cobertura inmediatamente. Lo cual no es fácil, la verdad. O sea, para mí no es fácil porque me gana la ansiedad de ir directo a la otra cobertura. Vamos. Lo que esperaba, que termine la ráfaga. No, 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 no. Ah, eso de la cobertura nunca la ves. Eso de pasar de cobertura en cojo. Ah. Uy, se nos vienen. Sí, acá la torreta se nos puede dar. Ahí están los hijos de puta. Vale, vení por ahí. Prepárense, chicas. Voy a ponerse ahí. Esto que hice ahora nunca lo hago. Abra la puerta, hija de puta. Hola, brosho. Hola. Uh. ¡Trama! La tiré y ni siquiera se... No sé qué pasó, pero no le afectó. Toma una. Asomate. 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 Asomate, hijo de puta. Asomate, tengo igual dinero. Y si, lo maté igual. Demolición. Uy. Vamos a revisar que no haya nada. Otra investigación acá. Mejoras para el rifle. Cuando tenga el beeper, lo uso. Entonces, no lo voy a usar. Hijo de puta. No? No, no lo van a isolar. Se ve si han salido para los archivos. Y parece que no van a estar asombrados en cada vez más. ¿Vocas lojarás? Los archivos están en un entorno separado. Nos están completamente descontrados. No completamente. ¿Qué si pudiéramos encontrar un transmite short range? pas como pas como pas? ¿Y? Y después nos conventaen que los estamos con ellos. y las fuerzas de alianza han sido tomadas buena idea ve lo que puedes encontrar ¿qué? el comandante de lieutenant ha sido muy capaz acuerdo ¿qué tienes? espero que no se escuche tan de trompeta como escucho en la zona de nuevo si puedo oh oh dios se ve como un husk sí, no muy bien definitivamente han hecho algo para él ingenieros por Cerberus decían que se sienten por la humanidad y hacen esto para sus propios eso podría haber sido tú, Shepard por todo lo que sabía eso es lo que Cerberus ha hecho para ti ¿cómo puedes comparar conmigo con esa cosa? no sé quién eres no desde que se hicieron sus manos no desde que se hicieron sus manos es realmente tú? ¿crees incluso si sabía si estaban controlando tú alguna vez? eso no es verdad, Ash estoy hablando solo no necesito que responda creo que necesito un poco de tiempo para conocerte de nuevo soy la misma persona que siempre era el tiempo no cambiará pero si eso es lo que necesitas gracias por entender seguro vamos a ver si podemos encontrar ese tram centro de aquí hola, esto es Delta Team ¿hay alguien ahí? ¿dónde has estado? ¿dónde has estado? no importa, ¿cuál es tu estatus? estamos en la estación de tram esperando la extracción todos los hostiles terminados aceptad mirarán ¿puedes que algo lo que quiera? no sabrían lo de tarde puede hacer nos deberíamos entrar en posición pqlos cuando empiecen la tram es buena es la idea ojo si vas a pasar y si tu ases venga y venga ¿entendido? ¿que hago? ¿me rasca? Se viene, 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 se viene. No creo que esté preparado para lo que se me viene ahora. Uy, no se me ha perdido. ¡Hola! ¿Te gustó mi regalito? Toma. ¡Mate, asomate! Sé que te gusta, sé que te gusta, papi. ¡Ay, facilito! Eso digo ahora. Otras partes me van a romper. Como les dije, el cubo es bastante largo. Seguramente sean bastante. ¡Ay, que jodido! El estoramiento se está malo, debemos cerrar esto rápido. Los archivos están en el otro lado. Eso y la squadra de tropas de servidores. ¡Ay, que jodido! ¡Ay, cagamos! ¡Uy, subí a nivel, subí a nivel! ¡Sumida, ven, ven! Es que está en la reputación, voy a tratar de hacerla... A ver, todo, ¿no? Para el final, yo creo que está en la ventura. Voy a tratar de ver si es el apositor. Carnicería. Nunca probé el poder de carnicería. Creo que debería probarlo. ¡Probalo! Debería probarlo, así que lo voy a probar el de carnicería ahora. Carnicería. Carnicería. ¡Mierda, lo mató! Mató a dos, creo. ¿O aún? No sé, pero que mató, mató. ¿Qué te haces, el capo, vos? Tirándome de nada. Listo. ¡Vamos! Esto me recuerda una parte de un juego que no sé si ustedes conocerán. Que se llama COY 4, una de las misiones que más me rompió los huevos. Pero no es una de las misiones que más me rompió los huevos. No, pero no es una de las misiones que más me rompió los huevos. Sí, encima creo que era en Marte también. No me acuerdo, pero... Lo mismo que nosotros lo hicimos, lo que estamos haciendo nosotros. Toma, toma. ¡Ay, no tengo más granada! No tengo más granada. ¡Cagamos, muchachas! ¡Cagamos, muchachas! ¡Cagamos, muchachas! ¡Puto de mierda! ¡Cagamos, muchachas! ¡Iran los rambos! Si se cuidan, les sale... ¡Uy! Todo un descuido. ¡Ay, no, 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 no! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! Tengo que cuidar mi salud en todo momento. En todo momento mirar mi salud. ¡Uy, eso duele! Menos del escudo, ya. Menos del escudo, ya. Menos del escudo, ya. ¡No, no! ¡No! ¡Uy, veterano! ¡Mierda! ¿Cómo están los cuantos son? ¡Uy! ¡Qué punto de vista! ¡Están perdiendo mis planes con planes! ¿Qué son los que están ahí? ¡Lierda, les vas a tirar esto! ¡No, esto! ¡Buena! ¡Ay, no les hiciste nada, software! No, tampoco les hiciste nada. Esto se tiene que encargar, pap. ¿Y ahora los tenías al lado? No, la singularidad no siempre funciona. Se la tenéis que pegar por atrás, singularidad. Si no... La sepidaron. ¡Vení, puto! De usar el Medishale. Acá hay otro. ¡Qué, qué, 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 qué! ¿Y Medishale no va a estar? ¡Ay, pero qué punto no me dio el Medishale! Así me lo dio, creo. ¡Dale, kill, kill! ¡Mierda! ¡Ash! ¡El hombre ilusorio! ¡Sí, otra vez él! ¡Nombre ilusorio! ¡No! ¡No! Elusive man! ¡Fascinating race, the Protheans! ¡They left all this for us to discover! ¡But we squandered it! ¡The Alliance has known about the Archives for more than 30 years! ¡And what have they done with it! ¡What do you want? ¡What do you want to know the data in these artifacts! ¡I've seen your solution! ¡Your people are turning... ...hardly! ¡Improved! Eso es lo que nos separa, Shepard. Cuando ves una manera de destruir, yo veo una manera de control, para dominar. Imagina cuánto fuerte la humanidad sería si nosotros los controles. ¿Quieres controlar a los Reapers? Este se está yendo a la mierda. La tierra está bajo la siega, ¿estás hachando una esquina para controlar a los Reapers? Siempre has sido corto. Haste. Tu destrucción de la base de colectivo Esa base fue una abominación. Ciencias de ciencias de humanos... Esto no es tu lucha más, Shepard. No puedes derrotar a los Reapers. Incluso con los datos de Prothean. Aplique conmigo. Dime todos tus recursos y les voy a parar. No puedes derrotar a los Reapers. Estas harías mejor que la mayoría. Pero las probabilidades no están en tu favor. Más importanamente, no quiero que los Reapers destruy. Podemos dominarlos. Usar su poder. Harness su esencia. Para traer la humanidad al apex de la evolución. Tienes años. 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 Estás desplazada. Shepard! ¿Qué? Los datos, no están aquí. Hijo de puta Que hijo de puta Uy ya me encontro Uuuuuh Mierda, una niña experta Vamos, vamos atrapa a Doctora Abe Vamos Espera, me olvidé de que volvamos ese dato Reapers La reaper Indoctrinación es un modo insidioso De corrompiendo las mentes Los vuelve Sus mayonetas sin que se den cuenta Como hay que cagarla se quiere Nooo me cago No pero que mierda Ay que pelotudo de la porra Porra puta, ay no Vení zorra Vení zorra Ay mierda No la puedo matar No se regenera los escudos Lista de puta Uuuuh Me la pego esa Zorra 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 Uuuuh Que diga Ay me quedé bugeada la escalita Vení Hija de puta Se escapó con los gatos James Normandy Es un puto Camicas Encima salio ileso Hijo de puta Asli te dieron una buena Y al Iarva te doy Champu Disculpen que lo diga con cierta prevención Normandy está en ruta Están aquí pronto Necesitamos el dato Uuuuh Con la fuerza Ay pero que hija de puta Ale Asli Mierda tiene una fuerza Asli Dejela ir Orders Hijo de puta Ay cagó 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 Zorra Cagó Ay le rompió Un gran Uuuuh Encima Cagó 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 ¡Ah! ¡Ah!